Para un alcalde elegir a un gran sapo postularon Aquellos que disfrutaron su manera de mentir Su ingeniosidad decir de la selva cada cosa Con que tela orgullosa el candidato saltando Su maría votos comprando en campaña victoriosa Todos lo deben saber, la selva tendrá desgracia Mientras lleguen al poder sin votar con democracia También candidatearon por ambición a una rata Que repartía barata pagar a los que votaron Y sin conciencia dejaron en peligro la floresta Permitiendo hacer fiesta a toda la ratonada Quedaría la mermelada para cumplir su propuesta Todo lo deben saber, la selva tendrá desgracia Mientras lleguen al poder sin votar con democracia El último postulado, un distinguido lagarto Experto en hacer reparto con discurso prolongado Camarión adinerado, un arco iris con esto Devorador del impuesto y retín de siete suelas Profesor de mil escuelas para robar presupuesto Todo lo deben saber, la selva tendrá desgracia Mientras lleguen al poder sin votar con democracia La elección resultaría en la selva dolorosa Pues no cambiaría la cosa, si todo igual sucedía Hasta el burro les decía, que votarán en conciencia Mas no valió la insistencia, para aquella animalada Al final de la jornada, habría mala presidencia Todo lo deben saber, la selva tendrá desgracia Se repiten los gobiernos, repartiendo burocracia Esto es la pura verdad, se las cuento sin falacia Todo lo deben saber, la selva tendrá desgracia Si gobiernan animales, habrá circo y acrobacia El remedio pa' este mal, no lo venden en farmacia Todo lo deben saber, la selva tendrá desgracia Prepárate en dinero y puestos usando la dedocracia No importa si el elegido, demuestra su ineficacia Todo lo deben saber, la selva tendrá desgracia Esta enfermedad animal, curaremos con audacia Chivo Manten por el querida y caure Todo lo deben saber, la selva tendrá desgracia Para presidente un cerdo, postulaba su bajada La experiencia no contaba, al hacer su marranada Todo lo deben saber, la selva tendrá desgracia La paloma gritos daba, mojando a todos con babas Ella solo le importaba, que ganara su barbada Todo lo deben saber, la selva tendrá desgracia Fabricaba mermelada, la revolpea con dedocracia A la ratonada regalaba, diciéndoles democracia Todo lo deben saber, la selva tendrá desgracia Es cuento de no acabar, esta historia de la selva Mientras vayan a las urnas, a votar sin conciencia Mientras vayan a las urnas, a la selva tendrá desgracia Mientras vayan a las urnas, a las urnas, a la selva tendrá desgracia Mientras vayan a las urnas, a las urnas, a la selva tendrá desgracia